La frase, un museo en el que cabemos todos, concreta un mandato constitucional que es reconocer que este país es muy étnico, multicultural y profundamente diverso. Es un museo donde tiene como cabida todo el mundo. Es un sitio que todo el mundo debería conocer porque está siempre creciendo para todos nosotros. Creo que es una muy buena frase y las aspiraciones es que precisamente la frase se cumpla, que sea un museo abierto donde vamos todas las personas de Colombia. Me sugiere un museo que está integrado de la territorialidad del país y sus diferentes identidades. Yo lo que pienso sobre esta frase es que el museo como tal se presenta como una figura sin ningún tipo de límite en el que podemos encontrarnos cada uno de nosotros como un pedazo de historia de este país porque cada uno de nosotros somos un pedazo de historia de este país y es bueno que el museo lo reconozca como tal.